Dilo, dilo que está ese ese No sabe dónde está ese Mi corazón y mi espalda pertenecen a Demacia ¡Vamos! ¡Está aquí Jacks! ¡Está nivel 1! Pues como te pegue con él lo destruye Ya, pues por eso está aquí a distancia Yo creo que la clave ahora es reventarle, ¿no? Espérate, a Disipillo y yo y Ulty subimos los dos y los matamos Si consigue darle una cule quita el horror de vida Está muerto ¡Olé! Aquí Warwick se ha ido, ¿eh? Y Jacks y Jacks desde hace mil que no lo veo Yo creo que Jacks no está jugando No, no, no está Ha jugado, lo han matado y se ha ido ¡Buah, tío! Voy, 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 voy Sí, vamos El último lo guardo o no ¡Toma ya! ¡Qué buena! ¡Cuidado! ¡Qué buena! Ha sido mágico, ha sido mágico Buenísima puede ser, se me escapaba a mí Sí, 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 sí A mí también ya se me escapaba Ha sido en plan a cámara lenta En plan se va, se va, se va, se va, se va Oh, Jacks está arriba ¿Qué? Pues mira Voy a poner, es nivel 2 ¡Hijo de puta! ¡Super comío por la droga! ¡Hijo de puta! ¡Para que no vuelvas más, cabrón! ¡Pobrecillo! ¡Dios, pobrecillo! ¡Pobrecillo! Yo creo que Es que yo lo veo en su casa en tal La primera o segunda vez jugando al lori Diciendo Vaya puta mierda yo, yo esto lo desinstalo Pues sí Es que encima Claro Y ahora, y ahora se ha quedado quieto, tío Se ha quedado quieto, yo creo que ya pasa de jugar Sí Yo creo que ya ha dicho que le den por culo puto fuego Mátame pronto para... Mátame pronto para... Tanto para que te acabe esta puta mierda Qué lástima Hey Jack está en medio Ejejejejejejejejejejejejej No vayas, déjate, déjate Déjate un poco al fuego Te prometo que no le matas Neng Menudo comío que eres Me han pillado, me han pillado, me han pillado De la que me he librado No, ¿y por qué has vuelto, cabrón? Perdón, perdón, perdón Puta mía Menos mal Es que me he esquivado la ulti Y yo ni me he venido arriba, coche Están aquí los dos Piensa que no les vemos Uy, casi Oh, qué cabrón Qué cerdo, tío Me la he hecho ¿Dónde está Jax? Me la he hecho Busco a Jax ¿Dónde está Jax? Busco a Jax Busco a un hombre llamado Jax Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial No retrocede ante nada Deja atrás de sí un aroma único Inconfundible Colonia de hombres Jax Un aroma muy peligroso ¡P China! Guau, guau, guau Va guau ¡Oh, Jax! ¡Oh, Jax! ¡Jax! ¡Jax, Jax Jax! ¡Jax Jax 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 Jax! ¡H parce que me he tirado! Subs mommy Me la he tirado ahhh le he liao le he liao tío es que he visto a Jax y me he encelao ya 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 te he visto venir y me he encelao donde esta? que coño hace? hijo de puta van los 4.000 es mas divertido y mas facil pegar a Jax si esta haciéndose la fila porque deberiamos ir haciendo varon nosotros vamos 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 que voy 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 en el botch hostia tu a donde vas? ooo mio venia con la vara ahi como amenazando amenazando este Jax es el mejor Pégale, pégale, pégale a ese Ah, cabrón Pues ahora te voy a reventar Coño Muere, tíjole Ya Tienen los dos Estás solísimo, eh Sí, 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 pero... Mátalo, mátalo, mátalo ¡No! ¡No, no, no! ¡Olé! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, sí, no, sí Busco a Jax Gracias.